¡Come on, no! Hola, familia del Dicho, yo soy Daniela Montero. Muy bien, familia del Dicho, hoy decimos así, la justicia no corre, pero alcanza. Exactamente, Daniela Montero, bienvenida. Así es, muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues bien, a gusto, digo, esperando un poquito de sol, la verdad, ya es otoño, pero nos ha defraudado el clima, ¿no? Digamos que está medio loco ya, un poco combinado de aquí y de acá, que el smog, que la contaminación, etc. Sí, no, pues mira, contenta, mira, mientras trabajemos y nos la pasemos haciendo lo que amamos, feliz. Eso me gusta, que así tengas esa buena actitud. Cuéntame de Nuria en este personaje. Mira, fíjate que Nuria es una combinación entre esta periodista formal que se mete en casos bastante interesantes, en casos de violación, defiende a las mujeres, pero también tiene esta cosa de glamour, pero no le importa hasta dónde tenga que llegar para encontrar la verdad. Claro que cuida a la gente que les ayuda en sus casos, pero tiene que ser muy incisiva para lograr encontrar lo que quiere. Claro, oye, y la verdad es que vemos en este capítulo que hay gente que se toma justicia de propia mano, que vemos violaciones, que vemos cosas que van a estar demasiado intensas. Me imagino que has sido, bueno, no testigo, pero has sabido de cosas así. Sí, he sido testigo de cosas así, yo creo que existe el karma. Creo que a veces cuando la gente quiere tomar la justicia por su propia mano, todo se te regresa, justo como dice el dicho. Y claro que a veces tenemos ganas y pensamos, bueno, como la justicia no hace nada, como las, las, exacto, entonces uno mismo pues trata de hacerlo, pero finalmente creo que cada quien es, bueno, somos buenas personas y no debemos de caer en hacer eso, ¿no? Aunque las autoridades no van a hacer su trabajo, creo que en un momento a nosotros también nos va a alcanzar la justicia. Claro, por supuesto, y además entre el karma y el dharma, pues elijamos el dharma que es lo mejor para estar todos en paz. Todos en paz, ya me saliste muy budista, ¿eh? Me gusta, me gusta. Un poco de todo, hay una combinación bastante extraña, un poco bizarra, pero bien, positivo principalmente. Positivo principalmente, exacto, ese es el tema de vida, ser positivo, ¿no? Muy bien, mi querida Dani, me gusta como piensas, chócalas tú, muy bien, muy bien, pues bienvenida a tu casa como dice el dicho y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, ¿eh? Un besazo, no se la pierdan. Y no se pierdan, la justicia no corre, pero alcanza, ¿dónde más? En las estrellas. ¡No se la pierdan!